Hola amigos de YouTube, en este vídeo continuamos con los desafíos diarios de la serie 22 de la temporada de primavera. Hoy nos piden que obtengamos una puntuación de habilidad de 200.000 puntos en cualquier automóvil fabricado en la década de los años 2000. Bien amigos, nos vamos aquí a mis autos y vamos a poner un filtro en el año con el botón X para saber qué autos son de esta década de los años 2000 y cualquiera de estos autos que esté en la ficha de los 2000 S nos sirve para completar este desafío diario. Ahora nos movemos hacia donde está esta zona de dunas blancas junto al puesto de avanzada de Horizon Baja y aquí vamos a dar vuelta hacia la derecha y vamos a ir saltando entre las dunas. También podemos hacer derrapes de mano o derrape normal para hacer una combinación de habilidades y obtener un mayor puntaje. Yo me traje a un auto clase B, pero yo les recomiendo que se traigan uno por lo menos que sea clase A o superior y también que le pongan las maestrías a sus autos, especialmente las que tienen que ver con las habilidades o aumento de ellas en modo libre. Muchas gracias por ver este vídeo, yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!